Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la variedad está al gusto Antes de empezar este vídeo quería dedicar unas pequeñas palabrillas a algunas personas que la verdad es que han demostrado su descontento hacia lo que vieron hace poquitos días Más concretamente este fin de semana Porque este fin de semana se enseñó el primer gameplay de lo que va a ser el nuevo juego de Nazuma Elevenare Para Nintendo Switch, Playstation 4 y dispositivos móviles, iOS y Android Obviamente lo que han enseñado no creo que sea para móviles Será un juego reducido a menor potencia, a menor capacidad gráfica, ¿me entendéis, no? Pero lo que yo quiero deciros es que, ¿tenéis una máquina de futuro? O sea, ¿tenéis Aidealorean? O sea, ¿viajáis con McFly en Aidealorean? Porque flipo con la gente que ya parece que se ha montado en la máquina de futuro Y que ya han visto el juego definitivo y ya saben que va a ser una mierda Obviamente, cuando estás hablando de Nazuma Eleven, muchos y muchas de nosotros y nosotras Deberíamos de hablar con el respeto que se merece la compañía ¿Por qué? Porque esta compañía nos ha dado años y años de felicidad Nos ha dado horas y horas de diversión Y nos ha dado millones, millones de momentos únicos ¿Por qué no habláis con un mínimo de respeto? Antes de decir nada ¿Cómo que Inazuma Eleven se ha vendido a Sony? ¿Evolución? ¿Venderse? ¿Querer agrandar tu comunidad o querer agrandar tu capacidad es querer venderse? ¿Vosotros no queréis que Inazuma Eleven sea grande? ¿Cómo va a ser grande si parece que queréis los juegos para Nintendo Game Boy a fan? Porque sea la consola que tengáis, no quiere decir que tenga que salir ahí Nintendo 3DS lleva ya 3 años Que lo estaba pasando bastante mal Y ya lleva 6 años en activo A Level 5 se le quedan pequeños los juegos en Nintendo 3DS Y lo que quiero chicos es que habléis con respeto Obviamente el gameplay que enseñaron no deja satisfecha a nadie A ninguno ni a ninguna A mí sinceramente pues también me pareció un poquito mojón Sinceramente me pareció un poquito mojón Pero Level 5 para Playstation 4 ha creado esta maravilla Level 5 ha creado joditas para Nintendo 3DS Level 5 sabéis que es capaz de liar la parda Por eso darle un voto de confianza que es lo que creo que se ha ganado Durante todos estos años ¿Creéis que después de estar haciendo el pedazo de anime que están haciendo Van a hacer un mojón de juegos? Eso es que muchos no conocéis nada Y que la gente critique por criticar Eso es que de verdad no siente amor Por tu saga Chicos Hay que dar un voto de confianza de verdad Y todo dicho En el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante Porque es sobre la salida del juego de Natsuma Eleven En Nintendo 3DS Así que chicos ¡Digad! ¡Montentamos! Como ya sabéis hace bastantes meses Akiroino anunció un nuevo juego de Natsuma Eleven Para distintas plataformas Uno de ellos saliría para la Nintendo 3DS Y otro de ellos para consolas de mayor potencia Al final y definitivamente Después de muchas teorías Después de muchos vídeos Hablando sobre cuál podría ser esa consola de mayor potencia Al final Akiroino Y fin de semana pasado Anunció que sería para Playstation 4 Y para Nintendo Switch Porque mayor potencia de móvil Pues supongo que no Vaya Yo no soy informático No tengo ni idea Y ante la duda no voy a decir nada Entonces la verdad es que La cosa se puso bastante intensa Yo me alegré muchísimo Porque sinceramente Estamos hablando de un juego muy potente Y estamos hablando de que Level 5 tiene muchísima capacidad Para hacer un juego muy Pero que muy Pero que muy Grande Y por eso chicos Estoy muy emocionado Y a saber que es lo que nos van a preparar Cuidadito con eso Pero Ahora la duda es ¿Y qué cojones va a pasar con Nintendo 3DS? Papi Gabi Antes de nada Me gustaría aclararos Que yo no trabajo en Level 5 Porque la gente me viene preguntando En plan ¿Sale Galaxy? ¿Sale Tai? ¿Dónde? ¿Cuándo sale? ¿Dónde se va a vender? ¿Tengo cara de trabajador de Level 5? ¿Tengo aquí la etiqueta que pone Coordinador Vendedor de Level 5? No la tengo De verdad Pues entonces no vengáis a preguntarme a mí Yo la verdad es que Si os estoy sincero Nunca os voy a mentir Nunca os voy a decir No, información de Galaxy No sé qué No, porque no hay nueva información de Galaxy Entonces Lo que quiero que entendáis es que Lo mejor es que os esperéis A que un día saquéis una noticia Y lo veáis por vuestros propios ojos Yo os la traería al canal Y abajo os pondré la noticia Verificando la información Pero Lo importante ahora Es que La gente que No sabe qué va a pasar O está liada Con el tema del juego De Nintendo 3DS Y si os soy sincero Yo también Por eso os traigo este vídeo Para que todos y todas Saquemos nuestras propias conclusiones En los comentarios Me digáis lo que va a pasar Porque Como ya sabéis Se anunció Que Level 5 Va a sacar un juego Para Nintendo 3DS ¿No? ¿No es lo que veis? Vamos a la noticia Y estamos en 3 de juegos ¿Vale? Y en 3 de juegos Pues nosotros podremos ver Como el titular de la noticia Dicen Asomileven Llegará A Nintendo 3DS Y a otra consola No controla esta pista Alguna Sobre la plataforma Pero muestran Nueva imagen ¿Vale? Y nos enseñaron esta imagen ¿Os acordáis de serie? ¿No? Entonces habló Que de Aquí hoy nos dijo Que acerca del nuevo videojuego Que estaría confirmado Para Nintendo 3DS Hace unos meses Pero efectuará Tu lanzamiento De nuestra plataforma Sin especificar El próximo mes de diciembre Bueno Aquí ya no nos importa Pero La verdad es que No hay mucho que decir O sea Lo de que Salió Nintendo 3DS Pues al final Es algo Verídico ¿No? Es algo que ya se ha confirmado Y es algo que ya está Que ya sabemos Que va a salir Bueno Que ya sabemos Coño Entonces La cosa es Que con las nuevas noticias Se ha sembrado la duda Porque aquí En esta noticia De Juegos ADN Nosotros nos ponemos aquí Masumileven Debutará Por primera vez En la plataforma De Sony Gran noticia La verdad es que Muy contento A pesar de que Se contaba Con que el título Llegaría a Nintendo 3DS Parece que ha llegado La hora de que La saga se respira De la consola portátil Eh ¿Cuándo se me ha notificado De ello? ¿Cuándo ha dicho Akiro y no algo Sobre ello? Porque la verdad es que No cuipo a la gente Que no se entere De nada Ni me cuipo a mi mismo De no enterarme De nada Es obvio Y a lo mejor Cuando tú estás viendo El directo Te están diciendo 40.000 fechas Te están diciendo 40.000 cosas importantes Y no te enteras Porque tú eres tan japonés Y es algo Pues obviamente Que es razonable Que os queréis Y que muchos de vosotros Y vosotros No os enteréis Por eso Os traigo este vídeo Esta confirmación Nos deja varios detalles Con interés Por un lado La renuncia De Nintendo 3DS Lo cual es sorprendente Teniendo en cuenta La base instalada De usuarios En la máquina Estereoscópica Pero que se entiende Por la falta De capacidades De su hardware Por otro La llegada De consolas sazones Por lo tanto Aquí Esto lo estoy viendo Por primera vez Porque yo solo vi La palabra 3DS Y dije Venga va Vamos a coger esta noticia Y bueno pues Viendo todas Estas noticias Pues la verdad Es que Te puede quedar Bastante claro Que parece Que el EV5 Ha renunciado A que Inazuma Eleven No traiga Ninguna entrega A Inazuma Eleven 3DS Cosa que a mi Me fastidia Porque yo quería Que saliera un juego Para Nintendo 3DS Como con una gran despedida Y otro Y otro Para Consolas más potente La verdad Pues lo de Tierra La vida No El juego De la historia Con su modo Taxi Pim pam Pim pam Porque si no La gente Pues se cabrea Que es obvio Y otro Con un estilo De juego Pues no chifa Pero si más Arcade Como el que Tiene Striker Pero un poquito Mejorado Me entendéis No Y pues Sinceramente La verdad Es que En caso De ser real Porque yo no quiero Daros a confirmar Nada Jodería bastante Porque todavía Muchas páginas Como bandai.net Pues siguen diciendo Que Inazuma Eleven Saira en Nintendo 3DS Aunque también Son los mismos Que decían Que Inazuma Eleven Galaxy Sairía en 2015 Y Ghost Striker Sairía en España También Y jiji jaja Nos estamos riendo Todavía aquí Y pues Por ahí van las cosas Por ahí van los tiritos Cabecitas Porque Ya os digo Me saldría bastante mal Y que no saliera nada Para mantener 3DS Pero si no sale Yo no me voy a poner a llorar ¿Por qué? Porque ya he disfrutado Lo máximo Que he podido De Nathuma Eleven En 3DS Ya hemos tenido Go Hemos tenido Bueno La amenaza del logro También Hemos tenido Chrono Stones Y yo he podido disfrutar Llegar a la tienda En mi consola japonesa Por lo tanto He disfrutado mucho Con Llegar a la tienda En mi Nintendo 3DS Con Inazuma Y espero que vosotros Y vosotros Igual Pero Algún día Se tendrá que dar el paso Pero La cosa es Yo no escucharé aquí Y no decir nada Que Ya que lo diga Pues lo confirmaremos Así que Poquito más que deciros Solo quiero que lo tengáis claro Después de ver Todo este vídeo Ahora quiero que saquéis Vuestra propia conclusión Y que habléis sobre ello De una manera Educada ¿Vale? Sin insultos No es que te gusta la tienda No Ya Yo quiero un comentario Pues que sinceramente Tenga su común Su sentido común No Ya sabéis Lo que sí os pido Es que no os dejéis influenciar Por nadie Esta falta de respeto A una compañera Que nos ha dado demasiado Y Es como decir Gracias por tanto Pero Perdón por tan poco Que sí que es verdad Que el EB5 Ha tenido sus fallos Pero que igual No son suyos Como por ejemplo Sacar los juegos O las contraseñas Que faltan aquí Pero es que igual No es problema suyo Tampoco es porque Haya salido un ordenador Y hayan Registrado el nombre Galaxy Que vi un día El vídeo de mi colega Peinado Y es que no tiene sentido Porque el juego Ya está registrado En Europa Y se registró Con el nombre De Nazo Malderón Go Galaxy Que tenga la palabra Galaxy No quiere decir nada Es algo que No sé Yo a día de hoy Veo cosas Que lo único que hacéis Es confundir a la gente Es confundir En serio Es confundir Y Me sabe muy mal Porque estáis haciendo Y a veces Se incita A unos diales 25 Que creo que no se merece Porque esta gente Se dedica a ello Y sabe lo que hace Así que vamos a darle Este voto de confianza Vale cabecitas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en marzo Un besito Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina